¿Qué es el tratamiento de calcificaciones del hombro? El tratamiento de calcificaciones es una práctica muy habitual que realizamos hoy en día. Es un tratamiento muy útil, muy efectivo para el tratamiento de las calcificaciones del hombro. Es muy bien tolerado por el paciente que viene andando y se marcha a su casa después de la prueba. Nosotros lo primero que hacemos es confirmar el diagnóstico mediante un estudio ecográfico del hombro y una vez que visualizamos dónde está el problema, vamos con una agujita normal, una agujita muy fina, con anestésico local y vamos a tratarla para tratar de disolver la calcificación. Nosotros buscamos con la ecografía la calcificación y una vez que la tenemos localizada, la atacamos disolviéndola y evitando lesionar las estructuras que hay alrededor y que perfectamente las vemos con la ecografía. Lo más incómodo de la prueba quizás es la posición del paciente, que en la mayoría de los casos tiene que tener el brazo pegado a la espalda, pero una vez que se coloca el anestésico la prueba es muy bien tolerada. Después de la prueba el paciente se va a su casa, generalmente casi sin molestias, puede que las primeras 48 horas experimente un dolor leve que se controla con el analgésico y posteriormente las molestias se reducen en una importante cuantía. Bueno, Alice es una de las primeras pacientes que tratamos hace creo que 6 años y bueno, ella nos va a contar su experiencia, cómo lo vivió y cómo se encuentra ahora. Bueno, pues a mí hace 6 años me ha hecho el Dr. Rivera el tratamiento de lavado de calcificaciones y la verdad es que a mí me funcionó muy bien. Antes tenía muchos problemas, muchos dolores, limitaciones de movimiento del brazo y por las noches me dolía mucho y la verdad es que a mí me funcionó muy bien. Y en cuanto al procedimiento... ¿Te molestó mucho el procedimiento? No, pues quizás del analgésico local con un pinchacito, pero luego nada. Sí, luego nada, de verdad, que duró media hora, pero luego nada, nada. Así que yo estoy contenta. ¿Contenta, no? ¿Y puedes hacer vida normal ahora? Sí, 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 sí. Si tengo un movimiento pleno, puedo hacer deporte... Lo que queremos, ¿no? Lo bueno, sí. Bueno, perfecto, encantada entonces. Bueno. Bueno. Ahora, vamos a ver. ¡Gasión. Sí. Sí. Sí.